Yo quiero saber, ¿cómo tú cruzas para acá, allá, para la República Dominicana? Yo crucé el legal. ¿Cómo, cómo? Digo, me voy PRD, cojo mi mochilito y lo mío, y me computo con unos cuantos panamios que hay allá. Digo, vamos a cruzar PRD. Ellos lo que practican el vudú, por eso que ese país se está acabando. Allá, primeramente, si usted mira un señor mayor mal, usted está conmigo. No puede llegar a una casa, una casa de un brujo, y fácilmente te brinda una comida, cuando tú abres el plato, una mano. Entonces, si tú no te la comes y te notan raros, lo que te van a comer a ti. Yo quiero saber, ¿cómo que ellos forman un vacá? Es un vacá, eso es el mismo brujo. El diablo le da poder sobre eso, se puede transformar en eso. ¿Cómo es eso que ellos hacen rebuardo? Yo quiero que tú me expliques y me digas qué es lo que con eso, para que el público sepa. El rebuardo se trata de que yo quiera dar rebuardo, ¿verdad? Es como tú haces un pacto con el diablo. Hay muchos haitianos que son maldaosos, eso lo traen de gente, que son maldaosos. En un coro de haitianos hay 10, 4, 20, siempre va a ver un pleito, todo el público tienen que machetear, se te hace problemas. Ya, fulano tiene cuarto, vamos a hacerlo mal para que se le vayan los cuartos, vamos a enfermar a una familia para que el gate, los gangueros y la pandilla, eso es lo que están haciendo el desastre allá, el real desastre lo están haciendo ellos. De los países de República Dominicana y Haití, ¿en cuáles de los dos países hay más armas? Ahí yo no sé, yo no te puedo decir eso. ¿Qué tú opinas sobre la unión que dicen los haitianos allá, que va a ver la isla? Yo lo veo bien la unión, pero primero, antes de hacer una unión, tienen que aclarar a todos. ¿Pero que aclaren qué? Ah, el sol está picante, pero muy picante. Buenas tardes mi gente, este es su programa Jalapeño TV Show. Ustedes saben que pedimos 5000 likes en la primera entrevista y nosotros siempre le cumplimos a la gente. Hoy estamos aquí para dar la segunda parte del moreno, que él no va a explicar anécdotas de las que pasan allá. ayer no explicó en la primera, pero ahora no expliqué en la segunda, y vamos a seguir ahí mismo porque la cosa te aprendía tenemos 100.000 views mi gente, en menos de 3 días gracias a ustedes, les damos la gracia hoy, porque cumplimos con los 5.000 likes, ya va lejos, va por 10 ya pero se lo hicimos porque nosotros cumplimos con el público, estamos contentos como ustedes lo pidieron, estamos aquí con el Moreno, buena tarde Moreno bueno Moreno tenemos otra meta y se la vamos a dar a la gente yo espero que la gente ahora nos den 15.000 likes pídeselo tú mismo ahí, 15.000 likes y le damos resolución sobre esto ustedes supieron que es lo que es con esto tú sabes que vinimos para la segunda parte porque en verdad la primera gustó pila y tú sabes que tú hablaste de lo real claro, ahora yo quiero que tú me cuentes ahora, en esta primera parte un par de anetos está picante de allá, de la que tú contaste primero pero tú sabes, más picante, me entiendes porque sabes que vinimos a lo más profundo me entendí, claro, claro, damos claro pero antes le damos la gracia al público por darnos esa oportunidad de volver a darle la segunda parte de la entrevista y gracias por los 5.000 likes sobrepasó, nos di en el doble gracias al público y a la plataforma Jalapeño muchas gracias Moreno, yo quiero que tú me expliques hermanito o sea, que le aclare a un par de personas porque sabes que en los comentarios dijeron, un par de comentarios que tú no eras haitiano o nada que cómo tú llegas aquí a este país aprendiste el español rápido sí, sí, yo he visto esos comentarios lo que pasa es yo nací aquí que muy bien lo dije antes de empezar la entrevista yo nací aquí me llevan a los 3 años bueno, tú naces en un lugar tú naces con la decencia de ese sitio y por eso se me hizo fácil aprender el español y yo no me junto con con mis paisanos yo me junto más con dominicanos interactúo mucho con los panamíos que son casi todos dominicanos y yo no prácticamente yo no hablo creol que ni en mi casa hablan creol yo hablo español todo el tiempo y por eso me lo aprendí rápido más allá algo fácil me lo aprendí porque yo tenía un par de cositas en la mente palabras porque allá en la escuela de allá también te dan español claro te dan todo el idioma y ya tomé resolución sobre eso y aprendí el español ready por eso que yo hablo clean yo quiero que tú me expliques hermanito ¿cómo es eso del gaga ya en Haití? el gaga es un baile sí es un baile que la gente mucha gente lo hacen en fiestas de palos allá porque hacen muchas fiestas de palos y la gente baila en eso hay mucha gente que invocan invocan hacen ofrendas al diablo matan vacas matan de todo invocando al demonio dándole como gracia sí dándole la gracia por lo mal que ellos han hecho porque no es para algo bueno pero ¿cómo así que ellos invocan? explícame ese ching ahí ¿cómo así que ellos invocan? eso es tipo hacerle una ofrenda sí porque vamos a suponer ellos dicen llegó la fiesta de palos sí una fecha y dicen vamos a hacer una fiesta de palos mucha gente matan vacas matan chivos matan esto haciendo la ofrenda al diablo para que entonces sigan el diablo siga dándole beneficio a lo que ellos quieren y ellos como quieren darle una gracia con esa invocación ¿pero a cambio como de qué? a lo que él le ha dado a lo que el demonio le ha dado sea prenda carro casa mucha gente yo vi también en el comentario que dijeron si porque son brujos y pueden hacer lo que yo digo porque no mejoran el país el país tuviera mejor que aquí en RD no se trata de eso porque tú el que viene con el mal también se va igual sí porque si tú haces algo a cambio de mal nunca te va a durar lo malo nunca perdura a cambio de lo bueno lo bueno perdura igual que este país este país hace muchas cosas buenas tú siempre estás próspero el país siempre está ready todo el tiempo se mantiene clean pero allá no allá al ser tanto mal el diablo nunca te va a dar beneficio a que tú progresas por más que tú progreses tú vuelves atrás tú te devuelves a lo mismo eso mismo te voy a decir eso es lo que yo quiero que la gente entienda por eso estamos haciendo la segunda parte yo veo muchos haitianos que ellos dicen que te dan riqueza te dan cuartos te dan de todo y su país cayendo sea pedazo claro porque eso es lo que te digo sí cuando tú das algo mal dado tú vuelves a lo mismo tú no tienes nada como quien dice eso es algo que te van a quitar te lo dien pero eso se te devuelve tú no vas a tener nada porque tú el que tú consigues con el mal se te devuelve es igual que yo vaya y atraque le quito unos cuartos a fulano de que esos cuartos voy a poner un negocio y el negocio se va a pedazo y nada de nada y el negocio no me sirve es lo mismo cuando tú haces algo con el mal nunca te va a perdurar un par de tiempos sí, bacanísimo pero el país vuelve a los mismos disparates el demonio es lo que vuelve a la gente loca tú llegas a Haití tú ves la gente de calcio ropa sucia tú ves un viaje de color encima me puse todos estos colores para que yo vean que es lo que porque desde que tú llegas tú llegas al mercado allá en Haití tú vas a ver gente con camisas verdes rojas, amarillas un viaje de color encima y disparate tú ves el país sucio se ve feo cuando te pones a mirar a la isla una parte verde y la parte desierto porque hay que estar mal donde está el desierto donde está los secos que no entra la gracia de Dios por eso o sea o sea que tú me estás diciendo que hay una parte de Haití que es que son malos eso es lo que tú me estás diciendo sí la gente los bandidos los que hacen el bandidaje allá los malos los que agarro porque hay mucho como yo dije muchos cristianos muchos que hacen la cosa buena pero hay que hacer la cosa mala también cuando hacen eso malo el país lo que se daña cuando se está practicando donde está la vibra del demonio no prospera a cambio donde está Dios siempre sube mucha armonía la cosa se ve buena se ve con gracia pero cuando está el demonio no nunca me entra lo bueno hay muchos haitianos que son maldaosos sí eso lo traen de gente que son maldaosos no la mayoría porque hay muchos buenos son haitianos que valen la pena estar con ellos por la gente que son malos que tú no puedes estar al lado de ellos lo que te traen el problema tienes que tú estás con en un coro de haitiano hay 10, 4, 20 siempre va a ver un pleito es obligado tienen que machetear se te hace problemas pero cuando tú estás viendo un coro de iglesia nunca tú vas a ir a problemas porque ahí están haciéndolo bueno pero mientras está lo malo siempre va a ver mal mal todo el tiempo mal nunca prospera porque ellos hacen lo malo ellos se matan entre ellos qué pasa que vamos a suponer tú dijiste algo que no me gustó sí no me gustó lo que tú dijiste y lo que me dio para darte problema entonces tú andas con fulano y fulano me va a dar problema a mí yo ando con otro así se matan entre todos por problemita por cualquier disparate por 200, 300 pesos se matan se matan entre ellos mismos por disparate porque no tiene la mentalidad de ver lo mal que están haciendo señores él le va a contar para la historia ahora mismo de la que él vivió allá yo tengo una historia de aquí del país de RD esa historia yo la viví pero yo no tenía mentalidad cuando eso esa me la contan me la contan mis padres me dice mi mamá que cuando ella yo estaba embarazada de mí ella iba como una mujer una bruja allá molestándola todo el tiempo iba molestándola y un día mi mamá estaba durmiendo y como que le aparece un ángel le dio y le dice que cuando ella se acuete que ponga un caldero en la puerta con un tenedor cruzado con un tenedor y una cuchara como una cruz cuando vino la bruja al día siguiente en la noche le dice ah pusiste una cruz para que yo no entre pero no te apures que yo vuelvo pronto dijo la bruja le dice a mi mamá y mamá no le hizo caso porque ella no llevaba eso muy presente y y nada como a los dos días mi mamá fue a dar luz cuando venimos ya los tres días del médico y mi mamá duró tres días en el médico y entonces venía con mi papá mi papá tenía en los bolsillos tres piedras calientes que son piedras tres piedras calientes le dicen así porque son piedras que preparan para eso mismo para vaina mala tú vienes si vas con esos tres piedras tres piedras calientes ningún demonio se le pega pero tres piedras que la preparan la preparan donde sea porque aquí hay brujos también no solamente en Haití ah ok aquí hay brujos ok y él iba con estas tres piedras y cuando van llegando a la casa ven al frente en el techo hay como una lechuza para un pájaro blanco y entonces mi papá le tira una piedra con la mano izquierda cuando se la tira le dio y el pájaro cayó detrás de una manta de café cuando la fuente no la encontrán y al otro día apareció una vieja muerta wow apareció la vieja muerta todo el mundo en el barro estaba contento feliz estaban contentos ya que matan a la broma pero el papá se quedó callado nunca quiso hablar sobre eso y nomás no contaba a nosotros y nada y tengo un par de historias más que le voy a contar tengo una de mi abuelo también que ya yo conté si porque tú no contaste una de tu papá que son reales si en verdad para que la gente sepa que las historias son reales mi papá mi abuelo una vez él yo tenía cuando eso como 6 años y medio hace 7 años yo tenía si y mi abuelo pasó un día entero molando un machete molando un machete dándole lima dándole lima y cogió para el trabajo con su machete a trabajar y cuando él viene cuando viene en la noche él entonces ve como que hay un perrito que lo está persiguiendo si lo está persiguiendo y él lo mira y sigue caminando y el perrito lo sigue persiguiendo cuando él jala el machete que le tira al perro el perro se desaparece como y ahí le aparece un hombre al frente como que lo está dominando a él y le quita el machete y le comienza a mochar la mano a mochar la mano a mochar el odeo y le quedó la mano de cuenta a tu abuelo a mi abuelo y como fue eso que él dominó eso no se pues eso es vaina del diablo también porque fue un demonio que le mandan atrás ok un demonio gente que lo odiaban a él porque él tenía él estaba bien allá él tenía un par de pesos tenía su casa tenía fin que iba a tener mucha vaca y entonces ese hombre que se le apareció le mochó los brazos la mano pero a tu abuelo a tu abuelo a mi abuelo y él tiene eso mochado los brazos y eso claro él tiene eso mochado pero ya él está muerto que en paz de cáncer que fue muy bueno ah ok él murió y él murió hace un año y entonces le mochó los dejo y entonces cuando el hombre se desapareció mi abuelo se desmayó se desmayó pero eso fue aquí o fue en Haití eso fue en Haití ah ok él viene tomando conciencia ya después de media hora y se para y cuando llega a la casa él está mudo no puede hablar claro porque está todo cortado no puede hablar duró tres días mudo lo cocinito pero como quiera la mano le quedó mala y él tenía un hombre otro hombre que vivía cerca de la casa de nosotros él hubiera tenido un par de percances con él hubieran discutido porque discuten por todo los haitianos discuten por todo y el hombre se fue en odio con él y él dijo que fue el que le hizo la maldad porque un día al hombre al al hombre que estaba enemigo de mi abuelo él se le murió un familiar y entonces él le empeñó como una tierra él le dijo dame un dinero a cambio y quédese con la tierra si no le pago usted se queda con ella y entonces él no quería después que mi abuelo le prestó el dinero no quería pagar entonces pero él quería la tierra mi abuelo no se la quiso dar pero él era un ladrón entonces eso mismo quiso robar no quería dar dinero y quería tomar la tierra y quería tomar la tierra tomar la posesión a la tierra y mi abuelo dijo que no entonces lo que lo amenazó dijo que la vida no le iba bien a mi abuelo y él se quedaba persiquetando haciéndole maldad y cuando le mandaba alguna cosa que me ocurrió no le caen pues muy bien yo dije en los tres trevitas mi abuelo bregaba con eso a él no le caen muchas cosas no le caen por eso mismo y entonces le hacía mucha maldad y también muchas veces una vez papá mi abuelo le apareció en la esquina de la casa le apareció como un velón amarillo eso le dicen a ella le dicen bougie ¿por qué le dicen así bougie? porque ella el velón sí eso es algo que venden en todos lados un velón pero ellos la compran y la preparan y le hacen invocación al diálogo para que tenga posesión sobre eso y eso cuando te lo pones tú apareces en tu casa lo que le trae mala vibra tu familia se puede enfermar muchas cosas malas le pueden pasar a tu familia y mi abuelo cogió el velón se fue de parda caminando de parda y él fue y lo puso en una cosa que le dicen cafú cafú le dicen allá en Haití ¿qué es eso? ¿qué es eso? cafú eso como vamos a poner un cementerio ¿verdad? sí son un cementerio que tienen vaina del demonio y él fue se fue caminando de palo y lo puso allá pero cuando él se devolvió él se sintió raro que no sabe por qué se sintió así y al otro día se le enfermó una hija pero antes que se me vaya este punto ¿cómo así que cementerio del demonio? porque los cementerios entierran gente entonces hay gente mala en ese cementerio claro yo dije en la otra entrevista que mucha gente van a recoger a coger espíritus muchos brujos ok y entonces cuando hay gente muerta y ese espacio mucha gente lo toma para hacer mal para hacer brujería van ahí a las 12 en la media de la noche a las 12 de la madrugada ellos van ahí a buscar hacer vainas hacer disparates hacer lo suyo ahí lo que ellos saben del mal y por eso le dicen de cementerio del diablo y entonces el otro día se le enfermó la hija la hija comenzó a llorar desde las 12 del día y todavía eran la medianoche todavía no se callaba la llevan al médico y no tenía nada de eso no dijeron que no tenía nada que eso era normal que ella estaba llorando pero seguía llorando al otro día seguía llorando 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 ella se subió como allá hay mucha montaña se subió a la montaña y se quería tirar para abajo se quería tirar y no la agarran no se llegó a tirar entonces mi abuelo lo llevó para el mismo cementerio donde él puso el velón él agarró la hija la llevó para allá y la bañó ahí la bañó ahí y entonces la muchacha después de los dos días se curó ya no tenía nada de eso pero la bañó la bañó como excusa me la bañó como con agua normal o con algo preparado con agua con agua ella la bañó con agua y la bañó ahí como que le retiró todo el mal que tenía encima se lo retiró con el velón que él dejó ahí ah ok con el velón y se llevó a su hija y como a los dos días se curó ya no tenía nada por eso te digo que hay mucho mal allá la gente son malas malas de verdad son malas no todo porque todo hay muchos que son buenos también ahí tienen bacanísimo por eso allá los muchachos no comen la mano de nadie pero yo te voy a hacer una pregunta antes de que se me vaya ahorita tú me dijiste que a él lo persiguió como un perrito ¿verdad? yo quiero saber yo quiero saber como que ellos de que forman un bacá ¿lo entiendes? mira el bacá se trata mucha gente están hablando de disparate de que no que es un pedazo de vaca no de que la cabeza se le convirtió eso se convierte en una vaca de verdad un bacá un demonio sí es un bacá eso es el mismo brujo el diablo le da poder sobre eso se puede transformar en eso pero yo quiero saber más o menos como ellos hacen que ellos se transformen en eso son cosas de ellos como se la preparación para formar un bacá yo mismo no la puedo describir la formación de eso porque yo no sé a eso yo no lo sé pero tengo ideas sobre eso son gente como ellos van ellos adoran matas adoran cuadros sí adoran adoran lago mucha agua adoran agua hay un agua ya que le dicen que me gló dueño de negocio también sí entonces el diablo le pide eso también al demonio le pide muchas cosas a cambio de almas ok entonces cuando él la agarra le pide eso y él tiene una promesa vamos a suponer que él tiene que ir todos los años a matar una vaca y hacer un festejo como tú me preguntaste ahorita del gaga mucha gente por eso porque si le piden algo al diablo tienen que darle algo a cambio claro y mucha gente cuando le piden que ese ese dominio de ser un vaca la gente tienen que le hacen sacrificio tú tienes que dame una hija el diablo se lo pide así también tienes que dame una hija o tienes que dame un familiar el tuyo y por eso la gente tuve el mencionado tal vaca yo quiero saber de unos famosos polvos que se hacen allá que aquí estaban hipnotizando a la gente ¿me entiendes? no sé si tú tienes conocimiento de eso sí, sí yo escucho un par de gente ya sí, pero tú sabes más o menos cómo se prepara eso mira cuando esos polvos así muchas veces el polvo es vamos a suponer un cráneo un cráneo una gente muerta van y lo buscan al cementerio preparan polvo con cráneo van y lo después que hacen ¿cómo así que van y lo buscan al cementerio? cráneo de gente ah, los cráneo los cráneo los cráneo eso que hacen el polvo con el cráneo y entonces después ellos le echan muchos disparates que yo no sé bien pero hacen el polvo con cráneo con cráneo de gente y le piden le hablan al demonio le piden para qué el polvo le dicen para qué y piden para qué lo quieren hacer el polvo para si es para matar gente si es para dormir gente si es para lo que sea para todo lo que ellos quieran ellos hacen su polvo tengo contenido de mi mamá que le pasó con ella jovencita mamá cuando tenía como 18 años había un tigre que estaba enamorado de ella estaba atrás de ella todo el tiempo de la enamorada y mamá no le hacía a casa hacía nada de caso y entonces el tipo dijo que como quiera como quiera ella iba a estar con él pero mi mamá dijo que no es lo que está hablando mucho de disparate él fue donde un brujo un polvo para eso pero un día antes mi mami y mi abuela se hubiera soñado que le iban a poner algo malo a una de sus familias ok no porque ella no puede ver que le va a poner un polvo a la hija porque ya eso es mentira ella vio que iba en su casa iba a pasar algo malo se soñó y entonces al otro día mi mamá mi abuela le dice mi mamá cuídate que anoche me soñé pero mi mamá siempre se llevó de los consejos y así mismo fue mi mamá está lavando y tiende toda su ropa y viene el tipo le pone un polvo y mi mamá ve cuando el tipo se va sí pero no se fijó que lo que le puso no se fijó que hizo el tipo pero el vio cuando el tipo se fue y nada y ahí mismo llegó mi abuela y dijo párate ahí no te muevas porque puso el polvo detrás de mi mamá ah la abuela tuya se dio cuenta sí se dio cuenta porque fue ya que se soñó la vaina y dice no te muevas que te pusen algo quédate ahí y entonces le dijo ay mamá te van a llamar tres veces nada más lo vas a escuchar tú yo no lo voy a escuchar no me lo voy a escuchar tú te van a llamar tres veces sí van a vocear tu nombre tres veces a la tercera tú respondes no responde ni a la primera ni a la segunda a la tercera tú respondes le vocean mi mamá la primera vez no responde le vocean la segunda no responde a la tercera le vocean mi mamá dice que tú quieres pero como así como así que le vocean que es lo que le vocea a tu mamá su nombre un celo o algo no su nombre fulano fulano esto es interesante yo quiero ver a los haitianos a los vecinos país ¿verdad? de nosotros lo quiero ver comentando ahí abajo y me digan si eso es cierto oyeron porque él está contando cosas que son de verdad pero yo quiero que ustedes me lo digan ustedes en los comentarios abajo y le vocean y tres veces le vocean a la tercera ella respondió dice que ¿qué quiere? y dice te viene a buscar a ti ¿cómo? y entonces mi mamá le vocea ve donde tú fuiste dile que lo que tú viste no la encontraste porque yo no iba a ningún lado contigo y el tipo así se fue y no volvió más nunca a mi abuela dice a mi mamá que camine alrededor que no camine para atrás camine en círculo entonces ella caminó en círculo y entró para su casa y entonces cuando vino mi abuela de la noche quitó el polvo y todo porque no es cualquiera que puede hay un polvo en el piso y ponerle la mano porque lo que le va a caer a esa persona te va a caer a ti eso te había preguntado que ellos vienen y quitan el polvo pero eso es la consecuencia como ellos quitan ese polvo de ahí porque eso fue un mal que le mandaron eso fue un mal como yo te dije mi abuelo tenía poderes sobre eso porque él practicaba eso también ah ok él practicaba eso y si tú practicas con el demonio el demonio no te va a hacer lo mal a ti tampoco ok y él sabía como quitarlo claro y él tenía experiencia sobre eso él sabía como quitar eso igual que el velón como yo te conté la historia del velón como él coge el velón nadie no cualquiera podía ir a coger el velón porque te podía pasar algo claro cogió el velón y se fue de pala como yo te expliqué así mismo él quitó su polvo no le dijo a nadie cómo fue pero él quitó su polvo rula y a mi mamá a mi mamá le han pasado muchas cosas muchas cosas le han pasado a mi mamá como cuáles como cuáles a nivel de eso como cuáles que también con mi mamá la mandan a estudiar para Puerto Príncipe ah para Haití Puerto Príncipe Haití yo te he hablado de Haití yo no te he hablado de Haití ok a mi mamá la mandan para Puerto Príncipe estudiar sí y allá había un señor se la quería como un brujo un brujo ¿cómo? y entonces mi mamá iba todos los días un pájaro arriba se sentaba en la casa arriba en el techo como un pájaro blanco todos los días a las 3 de la tarde todos los días a las 3 de la tarde que mi mamá vine a la escuela todos los días a las 3 de la tarde mi mamá al tiempo se enfermó sí estaba grave y entonces iba ese pájaro todo el tiempo en la noche molestala 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 y un día ella como que no durmiendo porque no estaba durmiendo ella toda la gente en la casa estaba durmiendo menos ella sí todo el mundo durmiendo y menos ella porque ella está topándole a la otra hermana de ella que quiere agua estaba muy chico muy niña cuando eso no podía tapar acá ya usan el agua en cubeta cubeta ella no podía tapar la cubeta y le pide agua a la hermana y la hermana está hipnotizada no puede no puede hablar no nada y entonces y entonces aparece como un espíritu del mal así como el señor no aparece en su figura pero aparece como un demonio yo quiero que tú le aclare a la gente primero antes de que tú sigas ok de quién fue que te contó eso pues a que tú no hubieras nacido todavía claro claro eso fue sobre mi mamá que me lo contó ah ok mi mamá fue que me contó y entonces aparece ese demonio con un vaso de agua y le dice bebe te esa agua pero mi mamá no se la bebió y está topando mi hermana para que vea la cosa y mi hermana y las otras hermanas no despiertan no reaccionan nadie en la casa todo el mundo es hipnotizado nada más mi mamá está despierta señores si nos dan los 15 mil likes vamos a tratar de entrevistar a la doña para que la doña no encuentre todo eso la mamá de él ¿me entiendes? vamos a hacer la diligencia para eso si nos dan los 15 mil likes pues sí como te sigo diciendo todo el mundo es hipnotizado en la casa nadie nadie puede ver lo que está pasando ni despertarse mi mamá es la única que está despierta en la casa y el demonio le dice bebe te la hago bebe te la hago y mi mamá no se la quiere beber porque no la pueden obligar a bebérsela si ella lo toma por su voluntad a bebérsela hay que le pasarlo malo porque yo no puedo venir con un malo y obligarte a hacerlo claro tú tienes que hacerlo por tu propia voluntad mi mamá no se vio el agua y se puso a orar se puso a orar se puso a orar se puso a orar y pan se fue el demonio y al otro día el mismo brujo vino y le dijo a mi mamá que si a mi mamá no a una de las hermanas de él que si no llevan a esa muchacha para su casa para allá para el campo se iba a morir el mismo brujo fue y así lo hicieron la muchacha las hermanas y la llevan para allá para su papá y cuando llegó allá se enferma se enferma a muerte y entonces mi abuelo la curó le dio le preparó botella y vaina cuando se bebió todo eso ella botó como una bola verde que salió de la boca del estómago cuando botó eso eso es jediá en el barrio entero un bajo a diablo jediá pila pila jediá pero y como como que ella se bebió para ella para ella tener eso en la barriga en el estómago no bebió no eso es toda la cosa que le estaban haciendo atrás del brujo todo lo mal que ella le hacía cuando ella vomitó eso lo que después que mi abuelo le dio eso a tomar vomitó esa bola entonces ella se curó ahí fue que ella se sanó y entonces ella dio que no volvió para allá más nunca que volvió para Puerto Príncipe de ahí ella comenzó fue se puso a estudiar en su mismo bar y no volvió por ahí yo quiero que tú me expliques ya que tú me hablaste de sabor y esa buena que votó tu mamá como eso que yo di que di que hacen di que reguardo yo quiero que tú me expliques y me digas que es lo que con eso para que el público sepa el reguardo se trata de que vamos a suponer yo yo quiero dar reguardo verdad si es como tú haces un pacto con el diablo si tú pides un reguardo pero el diablo te pide algo a cambio también porque para darte algo lo que tú quieras del diablo el diablo te va a pide algo a cambio obligado pero para tú reguardo un reguardo vamos a suponer tú me tiras un mal si pero el mal no me cae ok el mal no me cae si yo te he regalado no me cae y entonces yo le pide eso al diablo el diablo le va a pedir si quiere haga una promesa como yo te conté ahorita tiene que todo un mes en el año tiene que hacerme una fiesta todo esto o te pide un alma de un familiar tuyo o te pide lo que sea pero te pide algo a cambio si y entonces te de ese reguardo yo pensaba que los reguardos tú lo hacías nada más para reguardarte para reguardarte que no te pase nada malo que no te pase nada malo pero tú no entregabas a cambio ni nada claro yo pensaba que era un brujo que te hacía eso y ya porque hay muchas veces que dicen que tienen reguardo si tienen reguardo pero tú ves que le pasa lo mal no están reguardo el que está reguardo de verdad da algo a cambio y entonces eso tiene un tiempo para tú morirte el reguardo no eso no se te va a quitar eso cuando tú te mueras porque tú el que se metió en un reguardo es como tú metes en un pato con el diablo es como tú te metes en un pato con el diablo cuando tú haces un pato con el diablo ya tú hermano le pertenece al demonio ya tú sabes mientras usted no se convierta se mete a la iglesia puro que usted sea cristiano puro de verdad eso no se le va a quitar señores la gente que tiene reguardo o si usted ha tenido algún reguardo en alguna época de su vida usted me lo pone abajo en los comentarios y cómo usted se quitó entonces recuerdo ¿me entiendes? claro entonces dime la historia que tú me dijiste ahorita que me iba a contar porque tú sabes que tú tienes muchas netas de allá en verdad oye yo toco en esta historia que del abuelo mío también también sí el mismo abuelo mío eso fue que cuando él quedó loco él quedó loco él dice en una brujería que él quedó loco ok cuéntame eso del principio ¿cómo pasó eso? entonces mi abuelo siempre la gente lo han envidiado en Haití porque tú tienes la gente te envidia son envidiosos muchos haitianos que son codiciosos envidiosos no porque tú sabes que es un país pobre un país pobre cuando te ven con algo con lo poco que tú tienes ellos te lo envidian y quieren hacer tú mal por eso ya fulano tiene cuarto vamos a hacerlo mal para que se le vayan los cuartos vamos a enfermar a una familia para que el gate vamos a hacerle esto porque haitianos son malos la mayoría porque se lo aclaré todo el tiempo hay muchos buenos muchos haitianos que son buenos pero hay que están haciendo las cosas malas que no se debe y eso no se debe hacer por eso que el país no va a progresar nunca se siguen en eso pues si él tenía había un hombre un señor por allá nunca le decía nada pero él siempre estaba de envidioso lleno de odio lleno de odio por lo que él tiene si y una vez fue allá a la casa a pedirle un tizón que es lo que un tizón un tizón es cuando tú haces un fuego para cocinar leña la leña prendí un pedazo de leña prendí es un tizón si y le pide un tizón pero él quiere que el tipo pensó que mi abuelo le iba a decir a una de las muchachas a una de las hijas de él a buscar el tizón pues si lo trae alguien de la casa le puede hacer un daño él le dijo mi abuelo y dijo ah pues entra coge el tizón entra y cogelo tú ah pero un tigre tu abuelo claro porque él sabía que lo que ya él está claro de que la gente está lleno de odio porque él tiene lo suyo y la gente no tiene y él le dice entra busca tu tizón tú y entonces él dijo ah pues está bien ya déjalo así de repente ya déjalo entonces ahí mi abuelo se dio cuenta de que era para algo malo lo iban a bregar claro entonces el tipo se fue el tipo dijo le apareció como un reflejo así a mi abuelo que el tipo decía no precisamente el tipo que alguien le decía que si él no le dio el tizón pero de alguna manera él va a tratar de hacer algún mal ok porque cuando le iba a pasar algo a mi abuelo el demonio como que le daba el mismo diablo le daba como un sobreaviso sobre eso ah pues te va a pasar eso tienes que recordarte tienes que cuidarte más entonces él se cuidaba más y nada el tipo se fue duramos duran en el barrio como 15 días que no lo vi por ahí se fue se desapareció se fue y entonces él volvió cuando el viejo el tipo volvió él le puso a mi abuelo él vino con un polvo por eso él duró mucho por ahí no se sabe ese polvo todavía no lo reconoce mucha gente ok él vino con ese polvo y se lo puso en la puerta de su casa cuando mi abuelo sale si me iba a salir al otro día uno o dos días iba a salir el abuelo mío con novio no se percató de eso porque le hubieran sobreaviso sobre eso pero muchos días antes entonces el tipo se desapareció no va a pasar nada se confió él pasó piso su polvo normalito y entonces él quedó loco él alucinaba alucinaba decía cosas que no son incoherencias a veces él te podía caer atrás agarrar un machete y caer atrás ya estaba loco el polvo lo volvió loco él podía agarrar y subirse en una matecoco y quedarse como una hora allá arriba enganchado se iba y se metía en la cueva en agua así se quedaba en la cueva loco estaba loco lo volvió loco el polvo sí pero entonces cómo hicieron para quitarle ese mal de arriba que él tenía el abuelo mío agarró y fue aún como como el lago yo te explico ahorita que le dicen medlo fue medlo es un demonio el demonio el dueño de un lago en español significa dueño de un lago tú me vas a hablar sobre eso ahora que hay demonios que tienen nombre así mismo como tú me dijiste ahora se llama él le dice medlo con creol y ese significa en español significa dueño de un lago sí entonces mi abuelo eso fue donde él y a él lo bañan en ese lago porque no mucha no mucha gente que lo conoce en donde está dije yo sé dónde está ese lago y yo voy para allá mi abuelo fue se bañó en ese lago porque tiene que pedir permiso antes ese lago es del mismo día del diablo cosa supone él fue y se bañó ahí y se le quitó eso y ahí fue eso absorbió lo que él tenía se absorbió todo ese mal que tenía encima y se pudo liberar de eso entonces yo quiero que tú lo digas tú mismo al público si podemos entrevistar a la doña a tu mamá sí, sí eso se puede ella me va a confirmar todo lo que yo dije sí, pero tiene que tiene el público que gana los 15.000 likes si dan los 15.000 likes yo le traigo a mi mamá para que mi mamá le cuente sobre eso mi mamá le va a explicar de lo que es y le va a confirmar todo lo que yo dije que es verdad ya ustedes saben mi gente tienen que poner esos 15.000 likes ahí para entrevistar a la mamá de él ¿me entiendes? ahora yo quiero saber manito tú sabes que pasó una situación en Haití ¿verdad? sí no sé en verdad por qué se dio esa situación tú sabes que mataron al presidente sí, yo escuché eso también yo escuché eso yo quiero que tú me digas si tú tienes familia allá sí, yo tengo familia allá claro pero también yo quiero que tú me expliques también más o menos qué conocimiento tú tienes sobre eso pues sabes que mataron al presidente allá y todavía di que no se sabe y cómo está el sistema allá también como yo he escuchado mucha gente hablando también la gente todo el mundo tiene su opinión sobre eso sí cada quien tiene una opinión sobre eso dicen que no que fue gente de otros países dicen que fue la misma de allá pero yo 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 mi opinión yo digo que fue la misma gente de allá ¿por qué? fue la misma gente porque lo que pasa mira el presidente el presidente tenía no hay mucha gente allá que dicen que el malo de allá el presidente porque no queda arregla el país mucha gente dicen eso que el malo el presidente que no queda arregla el país y los gangueros de allá se toman esa pecha y para mí no digo yo no sé si es verdad es una suposición como dicen cualquier persona sí dis seguro de seguro fue en uno de gente de allá mismo de esos gangueros porque los gangueros que están haciendo un desastre en el país los gangueros y la pandilla eso es lo que están haciendo el desastre allá el real desastre lo están haciendo ellos háblame de eso manito si háblame de eso porque yo veo que allá hay diferentes pandillas ya como aquí claro hay muchas pandillas yo no me sé los nombres real pero hay muchas pandillas muchas pandillas entonces tú sabes que en Haití tú me dijiste los otros días en la primera entrevista y hasta los niños andan con alma dicen que esos gangueros también tienen muchas almas ahí sí sí ellos tienen muchas almas como yo te dije también en la otra entrevista que pasó eso hasta por la noticia que tú veas los videos de la gente ellos mismos grabando como ponían la gente sin casa y dándole con acá con todo tipo de pitores en la mano y esos gangueros usan esas almas alman tiroteo con los policías de allá sí entre ellos se dan tirándole tiros y van a quemar palacio todo lo del presidente por eso fue que yo dije que yo creo que fue eso mismo que dicen porque cada rato ellos bombardean hacen esto porque tienen todo tipo de almas ellos los gangueros allá tienen todo tipo de almas porque mira hay mucha gente como no sé si ustedes están conscientes de eso hay mucha gente que compran pitores en Haití compran almas inlegales allá tú vas con 20 30 mil pesos te compras una pitola y por eso hay muchas almas muchas almas muchas almas de los países de República Dominicana en Haití en cuáles de los dos países hay más almas ahí yo no sé yo no te puedo decir eso yo en eso yo no sé no sé no te puedo decir porque yo no sé si no sé algo no lo puedo decir porque no sé cómo ellos consiguen sus almas ellos tienen almas en cantidad en cantidad cualquiera está armado allá los gangueros todos los gangueros allá están armados nada más nada más los gangueros allá están armados la gente seria no la gente seria no y para qué se van a armar pero ellos yo no me explico ellos están toditos armados ¿verdad? pero allá hay muchas municiones no todo el mundo tiene munición pero tienen municiones como no van a tener van a tener una pistola así por tenerla que no tiene municiones sí pero allá no hay muchas municiones ya están en el caso de eso pero los gangueros de alguna manera yo lo consigo ¿y qué tú opinas que también un vecino país de nosotros que es Estados Unidos mandó tropas para llevar por Haití? eso yo lo veo bien eso yo lo veo muy bien porque si alguien no pone un orden en ese país en Haití en esa isla si no ponen un orden ahí el país es lo que se vaya a pedazos nunca nunca va a seguir lo mismo nunca va a progresar y si yo yo opino que si las fuerzas más fuertes como Nueva York y que Nueva York como los Estados Unidos es lo mismo es lo mismo porque son ciudades allá sí se le meten mano al caso de allá acaba con la delincuencia porque allá muchos policialos que le tienen miedo ok a los mismos gangueros le tienen miedo pero como hay muchas armas allí en Haití ¿tú crees que Estados Unidos pueda con ello? obvio que tiene que poder obligado sí obligado tiene que poder porque es el país con la mayor potencia de Almadur y de todo señores ¿qué opinan ustedes? si en Haití la gente de Estados Unidos pueden con ellos o pueden acabar la delincuencia que hay allá porque hay muchas gangas ¿qué tú opinas sobre la unión que dicen los haitianos allá que va a haber la isla? yo lo veo bien la unión yo lo veo bien pero primero antes de hacer una unión tienen que aclarar todo tienen como tú me dijiste que si en Nueva York los Estados Unidos se tiran allá a recoger todos los todos los gangueros toda esa vaina porque es los gangueros que dañan todo los gangueros y la brujería toda esa vaina si los haitianos tomaran más conciencia yo quisiera como que de este entrevista la vieran toda la gente de allá y si la pudieran ver para que tomen conciencia sobre lo mal que están haciendo si ellos toman conciencia y dejan lo mal que hacen y se ponen a pensar a poner que el país progrese hace negocio hace casa hace todo lo bueno porque si dejan lo mal lo bueno llega mientras sigan con el mal no pueden permitir que la isla se una nadie lo va a permitir pero tú me dijiste que aclaren pero que aclaren ¿qué? eso mismo que aclaren y que si están de acuerdo en Haití a que los otros países lo ayuden lo ayuden pueden unir la isla si no pueden los otros países no pueden meter mano ayuda a Haití acaba con la delincuencia primero porque allá hay más delincuencia que aquí allá hay 10.000 veces más delincuencia que aquí aquí no hay nadie que te quitan un teléfono en la esquina eso es disparate si allá la gente se te tiran y a matar gente te hallan en la calle todo el mundo tiene que estar escondido hay muchos barrios que tienen que estar escondidos en tu casa tú no puedes estar afuera jodiendo en la calle pero porque ellos se tiran a matar gente a cambio de nada a cambio de nada porque son maldadosos a toda esa gente que tienen que recoger a todos esos haitianos que están haciéndolo mal que tienen que recogerlo yo quiero que tú le mandes un mensaje a toda esa gente maldadosa en Haití y también a la gente buena porque tú sabes que hay gente buena también nada más la gente mala a la gente buena yo les digo que sigan en lo que están que sigan haciendo lo bueno no se metan no copen lo que hacen las otras gente que no se desesperen que si como dijo Jalapeño en la entrevista como él dijo que si los Estados Unidos ayuda al país yo creo que cambiaría sigan en lo bueno no se desesperen que un día algún día el vecino país Haití tiene que cambiar obligado él va a cambiar porque antes ese país era un país muy bonito tenía mucho turismo los ríos la playa todo era bacanísimo sigan en lo bueno y a la gente mala antes de cambiar dejen lo mal que están haciendo y metense a lo bueno porque si se ponen a fijar la República Dominicana en vez de estar perdiendo tiempo haciendo lo mal lo que está progresando construyendo haciendo lo bueno bueno mi gente llévense de él hagan lo bueno y ya ustedes saben da tus redes sociales para que te sigan yo me llamo José Pérez por las redes me llamo José Pérez pero José Pérez le ponen 3 y José Pérez 3 José Pérez da tu número de teléfono por si acaso una gente por ahí mi número de teléfono 809-229-9630 ahora despídete de tu público dale gracias a tu público que cumplieron la otra entrevista claro claro muchas gracias le doy muchas gracias al público por poder poder darnos esa segunda oportunidad de poder platicar un poco más sobre esto y le daría más las gracias si nos dieran esos 15.000 likes bueno señores ya ustedes saben esta fue la segunda parte del Moreno como ustedes la pidieron le cumplimos primeramente que darle muchas gracias a papá Dios que nos permitió hacer todo esto ¿me entiendes? ya ustedes saben suscríbanse ahí abajo y activen la campanita esto fue su programa Jalapeño TV Show estamos activos el sol está picante pero es muy picante Jalapeño TV Show Jalapeño TV Show Jalapeño TV Show Jalapeño TV Show Jalapeño TV Show